Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que, como ven, hoy estoy sin cámara amigos, pero es porque estoy apurado Y nada, lo voy a hacer así nomás la intro, así que eso Espero que les guste mucho el video, hoy les traigo una partida en solitario que hace muchísimo que no traigo Siempre soy de traer solo vs quad y demás, así que nada, hoy les traigo una partida en solitario Si les gustaría seguir viendo partidas así en solo, que no juego mucho, pero bueno, si les gusta me lo dicen Voy a seguir trayendo, y nada amigos, dejen un like si les gusta Síganme en mis redes que están en la descripción, y espero que les guste mucho el video amigos Nos vemos durante la misma, chau Amigos, mañana capaz que hago un stream de muchas horas, si no hago 24 hago 12 por lo menos, ok Es que hoy me arden los ojos mal, boludo Justo, yo les graifes Disse el viernes Yeah, esto es todo Un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Por favor, amigo! ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias. ¿Qué? ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Oh my... Are you fucking kidding me, man? No se, 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 ¡Suscríbete! ¡No me, no se, no! Obro en la ca... ¡Ruñate! ¡ lo que estábando, amigo! Si me hubiese rusheado capaz que hacía algo, boludo Pero no sé qué quiso hacer ese chabón, boludo Amigo, me di cuenta que todos los noobs están jugando solo, boludo Los pros están jugando solo por su squad a carita Solitarios están todos los noobs y en NA Todos los noobs están en NA, boludo, en un solo Y yo te digo que me acostumbré En nuestro café Ok 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 Where are you, mate? ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 don't, don't, let me try, man. Another shield for me, man. Another shield for me. I'm asleep, mate. What the fuck? No quiero agarrar Kaira on this guard. No quiero agarrar Kaira. 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 No, amigo. No quiero agarrar Kaira. 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 Oh my god, man. I think it's good. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!